Mi nombre es Juan Carlos López, tengo un Daxun 72, lo tengo hace aproximadamente 5 años, desde el 2011, el nombre de mi carro se llama Baleana, pues a honor a mis hijas, dos de mis hijas, que es la mayor y la que sigue, se llama Valeria y Ana María, todo empezó con la verdad con un sueño, a Baleana se le ha restaurado prácticamente tapicería, pintura, motor, sin perder el toque original, simplemente con algo de cromo, estilo propio, una pintura silarica, el diseño de la tapicería corresponde al modelo del vehículo, pero con un toque especial, el toque especial de Baleana. El primer evento que lo lleve, Plaza Monarca, un mirin, de ahí hemos estado aquí cruces por Jesús, nos ha ido bien, dos años consecutivos hemos obtenido premios, hemos ido a San Diego a un evento que se llama Japanese, nos ha ido bien, recientemente fui al estado Qualcomm, donde Baleana se defendió, se trajo un segundo lugar. Bueno, la pasión, te voy a decir porque en realidad el vehículo me lo regaló mi esposa, por eso es el amor que yo le tengo al carro, esa es mi pasión, porque todo empezó con un vehículo destatalado, sin vidrios, entonces fue un proyecto que sin quererlo lo he llevado donde está. La verdad, nunca pensé en tenerlo, tener ese vehículo y obtener los premios que obtenemos. Me junto con la misma gente que tiene los vehículos, porque la verdad, no dejas de admirar estos carros, tanto Toyota, Taxi, que cada quien puede traer un mismo año de vehículo, y el estilo es muy diferente. Fíjate que fue un evento aquí mismo en el parque Luis Crucible Jesus, me acuerdo que venimos y traía mi tablet para tomarles una foto a los que iban a premiar en la categoría. La verdad, nunca pensé que yo fuera a llevarme un segundo lugar, de hecho hasta me quedé sorprendido, como diciendo, hey, escuché bien, entonces, pues es algo bonito, ¿no? A veces no esperar algo, simplemente admirar los vehículos y el gusto de un juez que levante la mano y que diga, este vehículo se merece algo, pienso que es una satisfacción muy grande, más que un premio. Esa sería una de un momento que a mí me gustó mucho, porque en realidad no lo esperaba, ni mi familia. Entonces, desde ahí empezamos a ver que el vehículo podía llegar a otras escalas, ¿no? Música Música